Vamos a un juicio de nuestra hermana, Aymara, Micaela Rojibén y María Josefa González. A partir de este momento que salgamos de la casa, no sabemos a qué nos vamos a encontrar. Porque ustedes saben cómo son nuestros heridos, por tal de evitar que lleguemos al tribunal. Y eso qué cosa es ahí, ¿eh? ¿Ya pasó ahí, eh? No sabes, tiene un juicio, algo, parece que hay un juicio ahí en tribunal que no... No, 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 no. No, porque yo estoy en la cola de la carnicería y hay una cantidad de patrulleros. Dicen que siempre es así. Me dio también un señor que era un juicio de las damas blancos. Sí, ellas, de las mujeres sí. Ah, porque hay unas que radican por ahí por el primero de mayo. No, por el... ¿cómo se llama esto? En Río Vete. Y están haciendo el juicio que era una de las damas blancas. Pero mira todo, pero tú querías pagar dos. Ya no hay nada. O sea, la gente no se meten con nadie, compad. ¿Loco? En otro país, en las organizaciones, todas las veces, cada uno con sus respetos, con sus pros y con sus pobres. Exactamente. Entonces dicen que hay libertad de expresión y dicen que hay democracia y que hay no sé cuántas cosas. Sí mismo. ¿Pero no debe? No me dan una cuñada a mí en la esquina y no me... No me informan eso, claro. ¿Pero no dicen que hay libertad de expresión y ellos son cubanos? Ay, hombre, ¿tú crees en algo? Sí. No, le digo lo que dicen ellos. ¿Para qué se meten a los derechos humanos? No, no sé. ¿Y ellos van a resolver algo? No, pero bueno. Están enredados ellos. Pero debería el gobierno dejarlo, ¿no? ¿Verdad? Manifestarse. Eso es. Es libertad. Pero no hay ninguna libertad. No hay ninguna libertad para nosotros. ¡Suscríbete! ¿Y por eso te dan toda esa gente ahí? Están cerrados, no tienen orinos. Estaban por aquí, por esta misma cera. ¿Tienes miedo? ¿Los que tienen miedo son ellos que han mirado todo lo que forman? Ese carro viene, aquella cuadra, la otra cuadra que le sigue. Es un cazo, pula. Es un cazo, pula, pula de acuerdo. Es un cazo, pula, pula de acuerdo. Es un cazo, pula de acuerdo. Un cazo, pula de acuerdo. Gracias.